Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores Pero este que estás dejando, aunque quisieras no lo repones Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas, no quiero que me lastes Tú ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero, aunque te veras te quiero Te dejo que me abandones, no más no llores si alguien te canta Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas, no quiero que me lastes Música 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 Música